Al tema de los fallecidos lo veo indignante, indignante. Los que esta consejería ha declarado han fallecido por desgracia. Son personas, personas que han fallecido, a los cuales en el certificado de función, que muchos de aquí habéis firmado el certificado de función, igual que yo, pone como causa principal o última de fallecimiento el coronavirus. Y lo hemos declarado como tal, y ahí están los certificados de función. Que yo mande la cifra y que el gobierno central ponga unas cifras menores en Andalucía, es una falta de respeto, una falta de respeto total hacia los fallecidos andaluces. No lo toleramos.